Música Bienvenidos a la gala de clausura del circuito Café Teatro Caixa Popular Celebrando nuestros 18 años y con esta gala cerramos esta temporada Ha sido una temporada con 235 eventos, 235 actuaciones Este circuito, si es posible, es gracias a muchísimas personas Primero quiero dar las gracias al Teatro Olimpia porque nos ha acogido ya varias veces en estas galas de apertura y de clausura Gracias a todos los artistas que han pasado durante todo el año 42 artistas diferentes y a los 9 grupos que actúan esta noche Gracias a los locales Quiero dar las gracias también a Caixa Popular que ha sido nuestro patrocinador en los últimos 4 años A todo el personal de Fresculturas y, como no, a vosotros, al público Durante el año, realmente gracias por venir cada día a todas las actuaciones Y ahora sí, vamos a pasar a este maratón Así que vamos a recibir ya, con un fuerte aplauso, al primer artista de la noche Que es Miki de Cali Me he reventado, ¿eh? Y eso cago running Bueno, antes Pero me encanta Valencia, ¿eh? Y a mi mujer igual Ya quema el arroz, como ustedes Me dice Gordo, si tanto te gusta Valencia, ¿eh? Este tiene que ser un Valencia auténtico Me ha apuntado al gimnasio, la hija de puta Yo no voy al gimnasio, niña Que los gimnasios no quieren gordos ¿Es mentira o no? No quieren gordos A mí me dijo el dueño del gimnasio Vente de noche y entra por detrás Por el montacarga Y dice Móntate en la bici Y yo te hablan con esa agresividad Que yo calladito No me cabía el culo Pero yo me subí Yo puse el culo en el manilla Pedaleaba con las manos, nena Ay, madre mía Parecía una cobaya de 130 kilos El de al lado me tiraba cacaos Que coma, que coma Que se ha escapado del biopaco Pero ahora sí os voy a dar paso De verdad Vaya a ver una cosa maravillosa Inédita, ¿vale? Que se caiga el teatro A las raras Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Ay, niña Qué limpia tienes la casa ¿Qué te pasa, niña? Estoy rena Déjalo ¿A ti se te olvida Lo que tú vales, angustia? ¡Vales muy poco, angustia! ¡Muy poco! Sí, que ya muchas gracias Pa' eso estamos las amigas Tú sabes que yo siempre He tenido facilidad Pa' perder, no, chico ¿Tú qué te crees Que a mí no me pasa? ¿A ti no te pasa? Hombre Y empiezo a pensar Yo qué sé Que soy una persona fuerte Anda ya, no pienses eso ¿Qué que lo pienso? Hay que ver las cabezas como son, eh Sí, 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 sí Que puedo yo valerme por mí misma ¿Qué dices? Sí, sí Sí, hasta he llegado a pensar Hay más cosas Que alguien puede llegar a quererme tal como soy Esas cosas no se piensan Ven aquí Ay, cabal La siguiente monologuista Que es valenciana Y muy simpática Se llama Karol Tomás Un aplauso para ella Bien, qué placer Qué bonito el circuito lo que hace 18 años como yo Está la gente Está la gente Estaba Miki de Kiting Lo de los sports que fan Le mueres a mí Están en China tú Pero qué feo Es que hacemos crossfrize Digo, ¿el qué? Crossfrize es un entrenamiento militar Digo, pero tan mal está España Que ya, digo, pues cuidado, eh Que los valencianos sacamos los tanques Y pam, enseguida, eh Hostia A mí me gustaría que en España hubiera un golpe de Estado Ya está, ya lo he dicho A mí me gustaría ver Volver a salir los tanques por Valencia A ver cómo coño iban por el puto carril bici A ver cómo iban por el puto carril bici Bueno, continúa la nit amb màgia Rubén Aparici A la de 3, no antes Dius l'animal fort ¿Qué? León Casi sent una porra Yo no sabía pintar ni dibujar Cuatro días vas durar Y este es el resultado, este lo ha hecho hoy Entonces, Ramón, ya que el primer número del León Així me sabe ¿Me ayudas a mejorar eso? Ramón Ramón Ramón, que te queda I li pintes els calcetins, els peus I li volem un fort aplaudiment a él Que ho ha fet genial Moltíssimes gràcies Perdona que me siguen suos, eh Ramón de City Pinter Samarreta blava, corbata verda Pantalons rojos I calcetins grocs No t'ho vas a creure Un sobre Hi ha una predicció Que jo sabia que anava a passar T'ho vas a descansar Si ja, va a ser Oh, 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 oh El期 a los no de presentar a una cómica que admiro mogolló Ella es Sil De Castro ¿Veis porno? ¿En serio veis porno? No, los chicos ya sé que veis porno Digo las chicas Yo aprendí viendo porno que cuando una folla No se le corre el maquillaje ¿Tú sabes los sustos? Luego cuando vas a hacer pipi al baño Que tú has estado ahí todo el polvo pensando Que eras una diva del porno y cuando vas a hacer pipi Te ves en el espejo, ves esto Es todo muy real, muy rápido, muy salvaje, muy violento Ellos lo ven Se vienen arriba de tal manera que en su cabeza Toda esa cámara lenta Suena carros de fuego en su cabeza Oh clitoris Te voy a hacer gozar Correte, 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 correte Venga, correte, tía, tía, tía Correte, venga, correte Boda, boda, boda Digo, pero que goza, tío Que se sigue frutando Sale fuego de ahí, hombre Y que no con el aplauso para recibir al siguiente artista de la noche Demasiado, ¿o que por lo gracioso que es? Paco en la luna Gracias Sil, a mí me encantan las mujeres así como tú Sensibles, timiditas Y hay una duda que tengo Que es no sé si el pelo en pecho está de moda o no Porque hay diferencia de opiniones Llevo medio y medio por si acaso Solo sé que Michael Jackson Defendía el pelo en pecho hace mucho tiempo Con esa canción que sonaba así Parece que han puesto un after ahora aquí Y luego salían unos tipos bailando de monstruos Así, vestidos de monstruos Más o menos En mi familia Somos de pelo precio y agarrao Y este verano Mi novia se empeña aunque me depiles Yendo a la playa No me depiles Con lo que Dios me ha dado No tengo ni un real Pero de pelo estoy forrao No me depiles Sí Bueno, y atención porque viene ahora un monstruo Este tío es increíble Peter Pardo Perdona, perdona ¿Dónde vas a hacer pipi o caca? Por saberlo Espera un segundo, espera un segundo Dame luz de sala Dame un poco, ¿sabes? La gente que me ha visto salida dice Hostia, mira, el cómico ese es calvo Yo tengo la frente, basta No es lo mismo Sí, basta el culo y vuelve Sí, porque Ha sido pipi porque ha tardado poco, nena ¿Eh? Sí He estado ya preocupado Amigos Os cuento rápidamente el secreto para triunfar hoy en día en la música El secreto principal es Que la canción no digáis nada Que no se os entienda Como las canciones en inglés ¿Escuchan la casa de suena cierre si o no? Pero se viene arriba el nene Se viene arriba sin decir nada En eso Lamentalo ahora Y tú te lo has papado Te lo has papado Bueno, yo soy encantada de estar en Valencia Ya sabéis que yo quiero mucho a Valencia Entre otras cosas porque yo me he casado gracias a Valencia Me he casado para poder comer arroz en Valencia Sí, porque yo soy de Madrid Entonces llegamos a los sitios y es como que es lo típico que se come aquí Me dicen una paella Yo me voy a la playa A la Malba Rosa Esto tal cual, ¿eh? Digo, hola, una paella Me dicen, no, mínimo dos personas Digo, ah, bueno Me voy al bar de al lado Digo, hola, una paella Un arroz, señores Lo que sea Dicen, no, mínimo dos personas Digo, vamos a ver Para poderme comer una paella Tengo que venir con pareja Me dicen, sí Digo, pues ahora entiendo yo Lo de se te va a pasar el arroz ¿Sabes? Sí Y, claro, una fatiga Que a vez que venía a Valencia Me tenía que bajar el Tinder, ¿sabes? La gente me decía Para follar ahora Digo, no, para comer mañana a las dos y media Así que, así estamos Y al final dije Pues me caso Me caso Me casé con el Alberto Que digo Me tiene que haber patrocinado Dax a la boda Ya te lo digo ¿Sabes? Gracias Y ahora Un fuerte aplauso Para Xavi Castillo Ahora están allí en Madrid Bueno, así en Valencia Están encara decididos, ¿no? El pacte del botánico El Chimo Están ahí arreglados El pelotín Y cuando va a arribar Pedro Chanchi Todo el des Alguien Les socialistas ¡Pero! Les socialistas No pasa res Si n'hi ha algú de Vox Ya se'n pot anar A cagar A la puta Mira Francisco Serrano Francisco Serrano Es el líder de Vox En Andalucía Pues lo que Tengo un Un fill de la gran puta Un día Un día Señores y señores Desveló el personaje Que inspira La ideología De Vox San Juan Señores y señores Ahora sí que podeu ver ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién va a ver El Evangelio según San Juan? ¡Oh! Y ahora Que acabe Los ceremonios ¡Premis! ¡Gracias! Una mención especial La queremos hacer Porque Realmente Ha llenado muchísimo Los locales Esta reacción Ha hecho que queramos Dar una mención especial A Paco en la Luna Mil gracias Yo he sentido ese cariño Cuando he ido a los locales O sea que muchas gracias Las siguientes dos menciones Las voy a hacer a la vez Yo estoy muy agradecida De que hayan pasado este año Por el circuito Uno de ellos es Xavi Castillo Y la otra es María Juan Yo puedo enseñar El del Brages Igual que este ¿Venga? Da La gala de apertura De septiembre María Juan El del Brages Gracias El tercer premio Peter Pardo ¡Bien! Ya las gracias al circuito Hace 18 años Apostando por la comedia Gracias El público del circuito Café Teatro Caixa Popular Ha querido que el segundo premio Recaiga en Las Raras Gracias 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 Tenemos un primer premio Para dos personas Una de ellas Me encanta ¡Va! ¡Goria Castillo! Muchísima gracias Me he puesto Y a quien vamos a llamar Por teléfono Es Maru Candel Está todo el mundo atento Yo estoy con un móvil Y un micro en la mano Dios que me lo merezco Que muchas gracias Pues nada Con esto terminamos Muchas gracias a todos Y a disfrutar del verano Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.